bienvenidos a la asignatura ética en odontología es una asignatura obligatoria y de especialidad se ubica en el octavo periodo de la escuela académico profesional de odontología con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado la competencia general ciudadanía local en virtud de lo anterior la relevancia de la asignatura reside en que el estudiante reflexiona acerca de las normas para el ejercicio profesional sus deberes sus derechos las faltas las sanciones y las infracciones los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes ejercicio profesional expedición de documentos odontológicos relaciones profesionales secreto profesional funciones en el sector público docencia investigación promoción de la actividad profesional y honorarios al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de interrelacionarse responsablemente con los demás para impactar positivamente en un entorno global y local respetando y valorando la diversidad y considerando los aspectos éticos y ciudadanos de su actuar profesional damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos